Hola, hola amigos, camaradas, aquí con ustedes el compa Ramos aquí en la Foringa, la Ford 81 F100 para los que son aficionados a las trocas viejas, clásicas, la Ford 6 en línea estándar aquí la tenemos aquí en la troquita, es parte de la familia ya de la Ford para todos los aficionados y aquellos que les gustan las trocas viejas ustedes sabrán que un carro es como parte de uno, la tienes que transformar desde que está todo descompuesto hasta dejarlo impresionante, todavía no la termino, pero ustedes pueden ver una camioneta como mexicana explorer o la lighting americana, ustedes pueden ver los rines, todo, se ve muy bonita es una camioneta que se le ha dedicado tiempo, se le ha dedicado, pues no digo que amor, pero si paciencia esfuerzo y la verdad para todas las personas que les gustan la Ford, bienvenidos a la colección aquí estamos con ustedes, el compa Ramos, la troquita, al 100, le vamos a poner un poquito la estereo porque llega la música al 100 aquí ahorita, bueno, pues ya lo hago porque no traigo la estereo la música, pero aquí estamos al 100 con la raza, con ustedes el compa Ramos y miren por acá atrás también, aquí tenemos la Ford, ya este es un diseño a lo mío no es, es una mezclada de todo un poco, pero a mí me gustó, y pues gracias amigos espero les guste la Ford Airy One, saludos con ustedes, el compa Ramos se despide, bye bye bien, amigos, gracias